Papá, mamá... ¡Yo soy Kazuma! Vencí a los generales del ejército del rey demonio que atemorí... Ah, es cierto. Eso ya se los conté en otra carta. Perdón. Todas las chicas están locas por mí. Cinco minutos más tarde. Algunas me piden que les dé hijos y otras con puerpasos me hacen propuestas indecentes. Y admito que la tentación es muy fuerte. Puede que tengan un nietecito mucho antes de lo que esperaban. Dos muy aburridos minutos más tarde. ¡Si es Kazuma nuestro futuro granero! ¡Zuma el hero millonario! ¡Ay, cásate conmigo! Cálmense, chicas. Saben que hay Kazuma para todas. Tranquila, chicas. Acá. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. ¿Qué traviesa eres? Tranquila. Oye, es suficiente. No hagas eso aquí en público. ¡Basta! ¡Eres muy agresiva! Unos minutos más tarde. ¡Oye, ya detente! Aunque no parezca, soy un chico recatado y con valores de gran envergadura. Eres justo como yo. Me gustas. Me gustas. Me encantas. Veinte minutos después. ¡Serás mío para siempre! ¡Ya! ¡Oye, Megumin! ¿Qué pasó? ¿Ya viste lo que compré en la aldea de tu clan? Si buscas el vino, ya no había. Así que tiré las botellas. Oye, Kazuma. No te habrás bebido todo mi vino espumoso, ¿verdad? ¡Te estoy hablando! ¿No me estás oyendo? Momentos después... ¿Qué pasó con mi espumoso? El viento. Y el sol. ¿Qué le pasa a Kazuma? Él nunca actúa de esa forma. Kazuma ya está en esa precaria edad. Seguro que le darán ganas de murmurar esas... Veinte minutos después. Cosas. Sí, justo eso. Lo comprendo tan bien. Oye, tra, tranquilo. No grites así tan de repente porque me asustas. Está bien. Ya no te preocupes por mi espumoso. ¿De qué estás hablando? Algunos centímetros más tarde. Hola, ¿qué los trae por aquí tan temprano, chicos? Nos harán la recompensa por salvar la aldea de los demonios carmesí. ¡Trae todo el vino espumoso que tengas! Esperé, por favor. Primero espera a que nos paguen para que... ¡Otro tarro de vino espumoso, por favor! Hay una para mí que esté bien frío. Espera, Megumin. Tú eres muy joven. No es justo. Yo también quiero vino espumoso. No, jovencita alcohólica. Las lolis no pueden beber esto. Diez segundos más tarde. Ay, guau. Ya veo que les ha ido muy bien, ¿no? Invítenme una. ¡Tú no te pares detrás de mí! El viento. ¿No es muy aburrido dos minutos más tarde? Me voy a unir a una orden. ¿Ah? Pero, ¿qué bicho te picó, Kazuma? ¿Entonces quieres volverte un monje calpito? La calvicie es lo de menos. Kazuma, te daré un consejo. Si te vas a unir a una orden, entonces que sea la de Axie. Veinte minutos después. Cállate, Dios e inútil. Ni loco entraría ahí. ¿Pero por qué tomaste esa decisión? Llegué a pensar que por fin me había llegado la primavera. Cinco minutos más tarde. Junjun me dijo que quería casarse conmigo y tener un hijo mío y... Luego la loli y yo dormimos en la misma cama y... Creí que al fin sería popular, pero... Todavía sigo solo. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Lo único que gané fue que las horcas casi me quitaran mi flor y enloquecer. Ah, y se me olvidaba. También suicidarme junto a una quimera. Estaba tan... Te he equivocado. Algunos centímetros más tarde. Si te ves muy cansado. Te diré algo para reconfortarte. Esa es la doctrina de la orden de Axie. ¡No quiero escuchar! ¿No entiendes que por hacerte caso acabé así? ¡Ya no cometeré el mismo error! ¡Adiós! Unos minutos más tarde. Dejaré de ser una aventura hero y me convertiré en un monje calvito. ¡Así que no interfieras! Escucha Luna, quiero información sobre un templo. Sí, claro, pero ¿de cuál doctrina? La quiero de la más estricta que haya, por favor. Ah, muy bien. ¡Ah! ¡No! ¡Vamos a ir para nada. ¡No! 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 ¡Suscríbete!